Yo soy Javier Suiz Porque tu amor es mi espíritu Por las cuatro esquís Hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen Por dar el amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver que dirá Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso Solo saber amar ¡Ay amor! Si yo pudiera algún día Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso Es más vergonzoso No saber amar No, 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 no Yo soy Muchas gracias a los charros Hipólito Javier Solís Vamos a ver ¿Qué nos dice nuestro jurado? Por supuesto La bienvenida Con un fuerte aplauso También al señor Carlocho Qué lindo Bien, buenas noches Para todo el ver Un gran gusto De ser un día más con ustedes Bien Hoy día Hoy día Javier Solís Se ha notado cierto temor Como que si Has tenido temor Un poco de miedo De soltar la voz Que tú tienes No sé qué ha pasado De repente Estás afectado a la garganta No lo sé Pero he notado cierto temor Te he notado como atacante Como que Como que Te has aguantado un poco Y no has soltado Lo que siempre nos has mostrado En postura Un poco mejor Pero cuidado Con esa parte brusca Que nosotros hemos pedido En otras ocasiones Y que puede ser impactante Porque si bien es cierto La canción es potente Pero también hay una suavidad Dentro de la misma Muy bien Muchísimas gracias A nuestro jurado Ando Maraciento Caballero por favor